Estamos aquí en la Escuela Especial porque el sábado 11 de noviembre va a haber una feria de ropa que tiene que ver con juntar dinero para algunas actividades. ¿Es así? Bueno, Karina, contanos un poquito en qué va a consistir y qué es lo que la gente puede traer. Bueno, buenas tardes. Estamos pidiendo ropa, calzado, elementos que por ahí uno tiene en la casa y que ya no sabe qué hacer, hacer tipo una venta de garage. Y estamos juntando esto en la semana que viene porque el 11 de noviembre, el sábado, vamos a hacer una feria de ropa a beneficio de nuestra escuela para solventar gastos de proyectos de la escuela. O sea, contanos, ¿ese dinero lo van a recaudar aquí en la escuela y una vez que junten el dinero necesario lo van a entregar a lugares donde ustedes están debiendo, digamos, de alguna manera, dinero por actividades realizadas? Sí, la mayoría del dinero va a ser usado para proyectos de educación física que los chicos de nuestra escuela hacen durante todo el año y, bueno, en algunos casos no nos alcanzó el dinero que teníamos, entonces necesitamos solventar estos proyectos para que podamos seguir haciéndolos y el año que viene nos vuelvan a dar lugar en la pileta o transporte y otras cosas que se necesitan para hacerlo. O sea que toda la comunidad de Villa Langostura puede empezar ya mismo a venir a la escuela especial a traer ropa, objetos, cosas de cocina por ahí también, o sea, ¿entra todo? Sí, 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 la idea es poder hacer y juntar un montón de cosas y el sábado mismo, 11 de noviembre, de 14 a 16, vamos a utilizar, espero que el día nos acompañe y lo vamos a hacer en el patio, cerca de la bicicenda, así que, bueno, con mates los esperamos. Bueno, o sea que le decimos a la gente que por favor acerque algo, por lo menos si cada uno trajese una cosa, ya con eso tenemos un montón, ¿no? Y es tan importante para la escuela. Bueno, invita a la gente entonces a que traigan algo, por lo menos, o muchas cosas mejor todavía. Bueno, durante la semana próxima los estamos esperando en la escuela especial, nosotros estamos de 8 y media a 5 y media, que traigan lo que puedan para colaborar con la feria y luego el sábado 11 de 14 a 16, los esperamos en el patio, si el día está lindo, para comprar todo lo que hayamos juntado. Muchas gracias. Los precios, por supuesto, súper accesibles. Súper accesibles los precios, van a encontrar de todo y, bueno, los esperamos.